Al inicio de esta primera emisión le dábamos a conocer el recuento de los daños por las lluvias intensas y sobre todo en el municipio de Misco. Una labor que hacen los acorristas constantemente, ellos reciben las llamadas de emergencia, van a los lugares y ahora ya Marvin García está con uno de los cuerpos de socorro para informarse sobre esta situación que pone en alerta a todos los guatemaltecos. ¿Qué ha pasado Marvin García? Cuéntanos dónde se han suscitado más reportes de alarmas por estas fuertes lluvias. Buenos días compañero, buenos días amigos televidentes, información que tenemos y es que se reporta hundimientos de tramos carreteros, personas evacuadas y víctimas a consecuencias de las fuertes lluvias que se registraron en horas de la noche del día de ayer. Bomberos voluntarios fueron destacados a varios escenarios en la capital y en el interior del país para poder atender estas emergencias. Víctor Gómez me acompaña para que nos dé detalles de estos eventos que se registraron. Licenciado García, muy buenos días. Importante mencionar que al teléfono 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en el asentamiento Las Torres, específicamente en el sector número 2 de la zona 7 por el anillo periférico, se había desprendido un promontorio de tierra, el cual vino a afectar parte de una vivienda. De inmediato, bomberos voluntarios de Estación Central y de la cuarentena de compañía fueron destacados al lugar y procedieron a evaluar el área afectada. Además de ello, el comandante del incidente procedió a realizar la evacuación de 20 personas a quienes llevaron a las casas de sus familiares para albergarse esto en calidad de prevención. Asimismo, en la 11 avenida y décima calle de la zona 6 del municipio de Misco, también se desprendió parte de tierra, el cual vino a afectar un local de un comercial, donde acudieron dos compañías de bomberos voluntarios, me refiero a la tercera compañía de la 1 de julio y segunda compañía de la Colonia del Rosario, quienes instalaron el sistema de comando de disidentes y procedieron a brindar soporte vital avanzado a un hombre quien presentaba lesiones que ameritaron su traslado hacia el Seguro Social. Asimismo, elementos procedieron a realizar la búsqueda de una persona más, la que encontraron bajo los escombros sin signos vitales, esto por politraumatismo, por lo que dieron aviso a las autoridades, por lo que fue necesario montar una morgue temporal para llevar el cuerpo a un área segura. Asimismo, en el kilómetro 64 de la carretera que conduce de San Martín Quilotepeque a Chimaltenango, bomberos voluntarios de la 28 compañía se encuentran en calidad de prevención en esa área, ya que en la carretera se originó un hundimiento, licenciado García. Muchas gracias, Víctor Gómez, han escuchado ustedes parte de las estadísticas que han dejado las lluvias, mismas que de acuerdo al INSIMUME podrían continuar en horas de la tarde-noche de este día y hasta el fin de semana, situación pues que pone en alerta a la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios, y así como las diferentes compañías que existen a nivel nacional, esto para poder cubrir cualquier evento que se registre tanto inundaciones, evacuaciones, así como colapso de carreteras por hundimientos que se han registrado en varios departamentos del país. Lázaro Ochoa en cámara, yo soy Marvin García, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias a Marvin por este reporte, y definitivamente lo que estaba hablando el socorrista de último es sobre este hundimiento que se dio en San Martín, Gilotepeque, que nosotros acá en Telediario también se lo estábamos mostrando hace algunos momentos en el kilómetro 64. Es un gran hundimiento y está abarcando el total de la carretera, por eso es que se mencionó que no hay paso vehicular ni peatonal, esto en Chimaltenango. Observen ustedes en la pantalla, hace algunos momentos nosotros le estuvimos presentando las imágenes, pero estaba muy oscuro, era difícil poder observar cómo era este hundimiento, pero ahorita, gracias a producción de Telediario, tenemos las imágenes para que usted lo observe. Si tiene que pasar por este departamento, por favor, tómenlo en cuenta, ahorita no se puede, ni de forma peatonal y menos con vehículo, está cerrado el paso. Es notorio en esta imagen que tenemos en la pantalla que abarca todo el tramo carretero. Incluso ahí están los agentes de la Policía Nacional Civil con una patrulla, está acordonada esta área en señal de prevención para que no pasen por este punto y no ocurra una tragedia. De esta cuenta, nosotros también vamos a estar informándoles más adelante cómo sigue este panorama y no solo aquí los daños que han dejado la lluvia, sino también en diversos departamentos y también en la capital, porque recuerden, ha estado lloviendo en las últimas horas. Esto es lo que ha pasado, según el reporte que daban los socorristas de la atención que se brindó en la zona 6 de Misco, también en otros lugares aledaños donde tuvieron que auxiliar a víctimas por el deslizamiento de tierra. Hay una persona que falleció, ya también Kelly Orantes nos reportaba sobre este acontecimiento ocurrido. Definitivamente hay varios lugares afectados de lo que está pasando en Guatemala. Es de lamentar esta situación porque hay lugares donde las personas tratan de salvarse. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo ahorita, la labor de los socorristas, más de 40 minutos estuvieron ahí, más de 15 bomberos estaban tratando de sacar a una de las personas que había quedado bajo la tierra y que lamentablemente no pudieron hacer lo mismo con la otra persona y que hubo un deceso, ellos de apellido Batén, según lo que informaba la reportera Kelly Orantes. Esto es lo que ocurrió en el lugar, así es como se estaba dando a conocer. Así que nosotros siempre tenemos más detalles acá en Telediario El Amanecer. Permanezca en sintonía de esta primera emisión. Vamos a la pausa.